Hola amigos seguidores de estas crónicas del sector del aceite de oliva del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Estepa. Vamos a hablar de los datos que ha publicado en la Agencia de Información y Control Alimentario ayer día 13 de junio para el cierre del 31 de mayo del 2023. Los datos ya los sabíamos de crónicas anteriores 661.000 toneladas de aceite de oliva. Ahí no hay novedades para producción total España en esta campaña 22-23. En cuanto a salidas de aceite de oliva en el mes de mayo se ha comportado bien, mejor que en el pasado mes de abril, con un total de 92 millones de kilos de aceite de salida, si tenemos en cuenta unas importaciones del orden de 10.000 toneladas, frente a los 76.000 toneladas totales que salieron en el mes anterior. El conjunto de estos ocho meses de campaña, 2022-2023, en cuanto a comercialización, nos da unas salidas totales ya de 728.000 toneladas. Esto es un 35% menos que el año pasado. La suma de comercio internacional es comercio internacional, que caen, como digo, en torno al 35%. Es una cantidad importante, hemos dejado de vender 387 millones de kilos de aceite como consecuencia de la subida de los precios en origen del aceite de oliva. Esto que ocurre en el mercado en origen se está trasladando poco a poco al mercado final, al minorista, en los supermercados. Hoy un aceite de girasol, por ejemplo, por poner un competidor de otros aceites vegetales, frente a los aceites de oliva, está en torno a unos 85 euros. El aceite de orujo prácticamente el doble, sobre 3,5 euros hasta 4 euros vale el litro de aceite de orujo de oliva. Y los aceites de oliva, suave o intenso, ya hay que pagar del orden de 5,40 euros, 5,50 euros. Y pasaríamos después a aceites de oliva virgen, el líder lo tiene en torno a 5,90 euros. Y los aceites de oliva vírgenes extra ya están 6,50 euros, hasta superar incluso los 8 euros el litro de aceite de oliva virgen extra. Todo esto está teniendo, igual que ocurre en el comercio mayorista, en el comercio de por datos abril, que son los últimos que tienen cerrado, pues todos los tipos de aceites caen, las ventas de aceite, todas caen las ventas. El aceite de oliva virgen extra quizás sea en torno a un 18,19% de los que menos están sufriendo, pero los aceites de oliva suave y intenso se aproximan al 35%. El aceite de orujo también desciende del orden del 12%. Es decir, que hay un menor consumo de aceites vegetales en general, además del incremento, como yo digo, el efecto que puede tener sobre los precios el consumo de aceite de oliva. Eso en cuanto al capítulo de consumo y de precios de minoristas. Los precios en origen, hoy, el aceite de oliva lampante se aproxima nuevamente a 5,800, 5,900 euros toneladas, la base de un grado. Tuvimos un punto de inflexión en el mes anterior, después de la feria internacional de Expo Oliva, hubo un descenso ligero de los precios en origen y ahora vuelven a repuntar tras conocerse estos datos de mayor salida de aceite de oliva en el mes de mayo. El aceite de oliva virgen estaría cotizando a granel hoy en torno a 6,200, 6,250 euros toneladas, dependiendo de su analítica físico-química especialmente. Y los vírgenes extras, los escasos aceites de oliva vírgenes extras que hay en el mercado, pues hay que pagar a partir de 6,500 euros la tonelada. ¿Y qué tenemos importante o ahora mismo en el comercio? Pues una situación de compras muy a corto plazo, poca oferta, la demanda compra de manera muy cautelosa, porque son precios muy caros que hoy cuestan muchísimo financiar los tipos de interés, sabemos todos que están altísimos, así que todo esto tiene una dificultad añadida importante en esta campaña 2022-2023. Y las vistas ya están puestas, el enlace de campaña cómo vamos a llegar, porque nos quedan unas existencias de 526.000 toneladas de aceite de oliva al 31 de mayo. Y estas 26.000 toneladas que tenemos que llegar hasta ese mes de noviembre de enlace, en el que va a ser con total seguridad el stop de enlace de entre campañas más bajos de los últimos 20 años, podríamos decir perfectamente. Y que además, bueno, pues cómo se va a comportar el resto de países productores en el Mediterráneo, ya se empiezan a estar a barajar cifras de si va a ser una compensación de estos países frente a la menor producción que va a tener España, puesto que ya lo hablamos en la anterior crónica, de la escasa cuajado de fruto que hemos tenido este año, nuevamente por las altas temperaturas. Y todo ello nos aventura que vamos a tener una próxima campaña 2023-2024, pues difícil, muy difícil o más difícil incluso que la de esta campaña, debido a que España va a tener, está por ver todavía si una producción parecida a la de este año o un poquito mejor, pero desde luego con esta reducción del stop de enlace que tuvimos el año pasado de más de 430.000 toneladas, esa reducción, digo, casi a un stop mínimo de 100-150.000 toneladas, va a pesar muchísimo sobre las disponibilidades mundiales de aceite de oliva. Y la climatología, sería otra cuestión importante. Tenemos la suerte en estos días de mayo y primeros días de junio, donde hemos podido recibir del orden de 50-70 litros por metro cuadrado, pero es muy insuficiente, puesto que el total del año agrícola, desde el 1 de septiembre hasta ahora, nos está dando datos que están entre los 320-350 litros por metro cuadrado, cuando nuestras medias, en los mejores momentos, han estado próximas a los 500-550 litros. De manera que todo esto, tenemos que ver cuál es el resultado final, para que todos esos frutos que finalmente pudieron quedar en el olivo, lleguen hasta buen puerto al final de octubre, primeros de noviembre, para la campaña. Y todo esto es lo que puedo contar hasta ahora mismo. Así que, hasta la próxima crónica. ¡Gracias!